Damos inicio entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta última charla del ciclo que Sandra nos ha brindado en estas charlas de divulgación científica, Sembrando Autonomía con Ciencia. Un minutito que se está abriendo mi documento para hacer los agradecimientos debidos. Muy bien, pues entonces, esta charla, todo este ciclo de charlas a cargo de la doctora en Biología Sandra Smith Aguilar, las estamos brindando en el marco del Programa de Incidencia y Educación Medioambiental de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Estas actividades son posibles gracias al apoyo que nos brindan desde el País Vasco, Solidaridad Internacional, la Diputación Foral de Ipúscoa y el Ayuntamiento de Irún, así como esto representa a las y los ciudadanos de esos lares que destinan parte de sus impuestos a las labores que realizamos. Y bueno, ellos, ellas y muchas personas más son quienes hacen posible estas actividades, estas charlas hoy. Va nuestro agradecimiento y sin perder más tiempo, cedo el micrófono a nuestra querida Sandra. Adelante. Ok, buenas tardes, buenas tardes, todas las personas que estén escuchando o las que vayan a escuchar después, pues buen día a la hora que sea. Bueno, pues agradezco mucho. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito, un tanto distinto de los demás. En las tres pláticas, charlas anteriores, pues todo giró más en torno a nuestra relación con los microorganismos de un modo u otro, ¿no? Y con la comida también en gran medida, ¿no? Esta vez vamos a, bueno, está relacionada porque habla de la vida, pero vamos a sumergirnos un poquito más en la diversidad de formas en la que la vida ha encontrado cómo reproducirse y las cosas fabulosas que han surgido en el camino, ¿no? En esta historia evolutiva de la vida, en particular enfocadas en el sexo. Y, pues, siendo bióloga y quien, si alguien por ahí también estudió biología, sabrá que la mayoría de lo que hacemos los biólogos es hablar, observar, estudiar o tratar de explicar el sexo en alguna de sus formas. Entonces, pues, nuestro Homero Mole, y, pues, ya para entrarle voy a compartir mi pantalla. Y esperemos que, bueno, espero ahora sí haberlo logrado a la primera. Por favor, si no pueden nada más decir que sí se esté viendo la presentación, se los agradeceré. Perfecto, querida, adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, pues, yo le llamé el sexo al natural justamente porque la idea de la charla de hoy es, pues, dar un paseo por la diversidad de formas en las que se expresa el sexo y asuntos asociados en la naturaleza. Va a ser una probadita porque, pues, hay tantos modos como formas de vida prácticamente existen en el planeta. Y, este, entonces, bueno, esto nada más es una pequeña incitación para despertar las curiosidades, espero, de más de alguna o alguno. Bueno, entonces, a ver, pues, quiero empezar con esta frase que es de Andrés Cota Iriat, que es un también biólogo, fabuloso divulgador de la ciencia, escritor, ha escrito varios libros, y que, de hecho, tiene una serie de unos textos y una charla sobre este tema, particularmente, que es muy buena y se las recomiendo para quien le interese el tema. Al final voy a dar algunos detalles de la misma para que la puedan buscar en internet. Pero, bueno, entre todas las maravillas que nos cuenta Andrés Cota, dice por ahí, la única constante en el inagotable Kamasutra de los animales es torcer las convenciones, ¿no? Y esto a mí me remite mucho a mis primeros años de, bueno, cuando estudié la carrera de biología, que algo que me fascinó de ella es que me dejó ver que para la vida, pues sí, para la vida, no hay verdades absolutas ni caja que pueda encasillar a todo, ¿no? Siempre va a haber excepciones, muchas más de las que nos imaginamos, y siempre hay lugar para maravillarnos con algo inesperado, ¿no? Y pues en el mundo de la reproducción sexual no es la excepción para nada, sino todo lo contrario, como nos sugiere Andrés. Y eso lo vemos en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay un asunto que nos es tal vez muy, aparentemente muy obvio, porque en nuestra forma de vivir el mundo lo dividimos en machos y hembras, ¿no? Desde, para nosotros mismos muy comúnmente, o con los animales que convivimos de manera más cercana, suele ser bastante directa la identidad sexual biológica de nuestras mascotas, o aves, o diferentes organismos con los que coincidimos. Pero esto para nada quiere decir que el mundo de lo vivo esté acotado a esas dos opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una amiba social que aquí, que crece, bueno, que suele andar como organismo unicelular, pero en tiempos de escasez, se forman estas estructuras como estos palitos que se ven acá, se organizan, son muchas células ahí acomodadas para disparar esporas que los alejen del lugar y que tengan la posibilidad de encontrar mejores recursos, ¿no? Pero no la traigo a colación por su fascinante conducta social, sino por el hecho de que en esta especie tenemos tres sexos, lo que podríamos entender como tres sexos distintos o tres tipos sexuales, ¿no? Ahora, lo que sucede con estas amibas, como con muchas otras amibas, es que cuando los tiempos están muy rudos, se enquistan. Y antes de formar esas, como quistes, lo que hacen es que dos células, ¿no? Aquí estamos viendo en el esquemita, dos células. Aquí hay de dos tipos, un tipo como más fuchsia y un tipo como moradito, ¿no? O azulito, ¿no? Entonces eso está representando dos tipos sexuales distintos y tendríamos otro posible, ¿no? En este caso solo se están combinando dos, se juntan, se fusionan, fusionan sus núcleos, ¿no? Y después eso se vuelve un cigoto que va a exudar unas sustancias que van a atraer a muchas otras compañeras amibas que se van a agregar alrededor, se va a formar un quiste y el cigoto va a canibalizar a todas las compañeras, pero también va a absorber alguno de sus organelos. Y después eso va a poder dar lugar a células hijas cuando pasen los tiempos de escasez, va a, como quien dice, despertar el quiste y va a, pues, a reproducirse, ¿no? Y eso como resultado puede dar hijas que tengan tres, pues, parentalidades, digamos. O sea, en lugar de tener, como suele ser el caso con nosotros, que es madre y padre biológicos, estas células pueden llegar a tener tres progenitoras, células progenitoras, información genética de tres, ¿no? Además de que estas combinaciones se pueden dar entre tres tipos de células y no solo dos, ¿no? Lo cual aumenta las posibilidades. Pero, bueno, tal vez el colmo de los colmos en términos de volarnos la cabeza sobre la idea de los dos sexos es este hongo, esquizofilum comune, que de comune tiene poco porque, en términos de esto de los géneros, porque se ha estipulado que puede tener hasta 23.000 tipos sexuales o sexos distintos, ¿no? A partir de diferentes combinaciones de genes que tienen que ver con el sexo, se pueden hacer tantas combinaciones como estas, ¿no? Entonces, eso es una locura. Ahí Tinder se la vería un poco más complicada, supongo, para manejar los algoritmos. Pero, bueno, sí son medidas un poco extremas y este es bastante inusual hasta donde sabemos, ¿no? Y, bueno, además de tratar de rompernos del esquema sobre las identidades sexuales, de la sexualidad biológica, también los modos en los que se lleva a cabo la recombinación de la información genética de diferentes individuos, ¿no? Son variopintísimos. Por ejemplo, les presento el caso de las orquídeas, que como la mayoría de orquídeas, sí, no es que todas, pero no estoy segura, recurren a polinizadores, a insectos polinizadores para transferir su polen de una flor a los óvulos de otras flores, ¿no? Ahora, en general, las orquídeas, para atraer a sus polinizadores insectos, suelen utilizar alicientes culinarios, digamos, ¿no? Néctares, comida, cosas que les gusta comer a sus polinizadores. Pero esta amiga que ven aquí a la izquierda, que se llama Ofris Peculum, lo que ha recurrido a otra táctica, la táctica de la decepción sexual. Entonces, resulta que sus flores están disfrazadas o se asemejan en bastante medida a su polinizador, que es esta abejita, y quien la poliniza son los machos de esta, perdón, es una avispa, de esta avispita, ¿no? Resulta que, pues, que estos brillos en la parte morada y toda esta parte, pues, yo creo que podrán encontrar el parecido con el reflejo de las alas de esta avispita, ¿no? Y al mismo tiempo emiten unas sustancias que se parecen mucho a las seromonas que producen las hembras de estas avispitas para atraer a los machos. Entonces, pues, los machos caen redonditos pensando que esta es una hembra, tratan de copular con ella, y en ese paso, en ese momento pasional, se llevan polen de por aquí y lo llevan a otra flor, a su siguiente conquista, ¿no? Entonces, bueno, a la avispa no le va muy bien en términos reproductivos, pero a la flor, sí, por eso es una relación de decepción. Aquí podemos ver a un macho muy afanado en el asunto. Pero, bueno, tal vez para muchos de ustedes esos ejemplos no sean precisamente lo que están pensando cuando imaginan sexo, ¿no? Una flor con una avispa puede estar un poco más, puede ser un poco más osado de lo que ustedes están pensando cuando imaginan sexo, o hablar de decidir entre 22, 22,999 posibilidades de pareja sea sexual, sea complicado. Entonces, bueno, tratemos de redondear de qué estamos hablando cuando hablamos de sexo o de qué vamos a hablar ahorita. Pues, bueno, por un lado, en la historia de la vida, para que hablemos de sexo tenemos que tener o solemos tener un par de requisitos, ¿no? Por un lado, surgió un mecanismo que permite que un individuo, un organismo, obtenga una mezcla de su propio ADN, es decir, las células que tengo yo, el ADN humano que tienen mis células humanas, de Sandra, todas comparten un mismo tipo de ADN, pero resulta que mis óvulos no comparten exactamente el mismo tipo de ADN, porque si no, la aportación de mis óvulos a cualquier hija o hijo que pudiera tener sí es exactamente lo mismo y no es tal cual, ¿no? Entonces hay un proceso, o en la historia de la evolución surgió un proceso, que permite hacer una mezcla de nuestro propio ADN, ¿no? Y se refleja en la generación de lo que conocemos como gameto, y bueno, ese mecanismo, ese proceso se llama meiosis, ¿no? Para los curiosos. Y ese proceso probablemente surgió hace unos mil millones de años, aquí estamos viendo un árbol de la vida, representando la historia de la vida desde hace como 3.500 millones de años, más o menos, cuando se origina, y esta rama, bueno, ahí se va diversificando la vida a todos los grupos existentes que conocemos de seres vivos, ¿no? Y entonces desde muy temprano surge la meiosis y esa la encontramos en todos los organismos que conocemos como eucariontes, ¿no? Que son desde los protoscuarios como esa amiba que les conté, los hongos, las plantas y todos los animales, ¿no? Tenemos la posibilidad o la existencia de ese proceso de mezcla. Y de ese proceso es de donde viene la fabulosa diversidad de gametos que tenemos en la naturaleza, es decir, estoy refiriéndome a células sexuales, por ejemplo, las que vemos aquí representadas, tenemos arriba a la izquierda un óvulo humano, aquí un espermatozoide muy picudillo de hámster, aquí tenemos espermatozoides de erizos, aquí tenemos óvulos de hámster, aquí estos son como un órgano donde se almacenan células sexuales femeninas en un alga, aquí tenemos una esponja macho que está liberando su esperma, aquí hay óvulos de una cactácea, aquí un polen de girasol y esperma de conejo. Entonces, bueno, todas estas maravillas al final existen en parte porque tenemos la meiosis que, uh, pues ya tiene tiempo que nos ronda, ¿no? Pero bueno, además de eso, este, generalmente lo que pasa cuando hablamos de sexo es que tenemos esa célula con el ADN recombinado de un organismo que se va a mezclar con una célula similar de otro organismo y al mezclarse se va a obtener otra célula con una combinación de ambos, ¿no? En el proceso que conocemos como fertilización, ¿no? Este, por ejemplo, esta es otra vez la amiba que veíamos, ¿no? Este, y aquí tenemos este, este quiste que les decía que a lo mejor puede que se vea ligeramente más sexy que estas en blanco y negro por los colorcitos, pero no es precisamente tal vez todavía nuestra idea de sexo que tal vez se asemeje un poco más a lo que pensamos cuando vemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Qué separación? Estamos viendo, bueno, pues es una separación de diversidad en las formas de lograr esa fertilización en realidad que para el caso de los vertebrados, o sea, de todos los organismos que tenemos huesos de manera interna, este, pues nos remite mucho a la idea de tener un órgano que generalmente está en los machos que se va a introducir en las hembras, ¿no? Eso es algo que ya nos suena más familiar tal vez o tal vez les suena más familiar a la mayoría. Entonces, estamos pensando en eso, bueno, para el caso de los vertebrados, ¿no? Sabemos que ese mecanismo, un mecanismo de ese tipo ya existía hace 380 millones de años porque encontraron fósiles de unos peces, así, peces tipo que tienen medio un look como de tortuga por estas placas que tienen afuera, donde ya distinguieron un aparato intromisorio que suponen que se metían las hembras y tenían una especie de sexo de ladito, ¿no? Entonces, bueno, o tal vez hay quien sea más falocéntrica o falocéntrico y le interese más como pensar en la historia del sexo en función de la historia de los penes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema que nos está dando una idea evolutivamente de en los vertebrados porque, ojo, en los invertebrados también hay aparos similares que surgieron en otros momentos, ¿no? Pero al menos en los vertebrados estamos hablando que el pene moderno como lo conocemos, bueno, el moderno entre todas las comillas, pero como lo conocemos por ejemplo en los varones de los seres humanos y en los machos de muchos mamíferos y organismos que no son familiares, se originó como hace unos 300 millones de años atrás, probablemente, ¿no? Antes de eso tenemos otras estructuras, similares y tenemos casos donde surge el pene, en realidad aquí este azulito más claro nos está hablando de grupos donde todos tienen pene los machos y podemos ver que surgieron algunos penes y después se perdieron y luego volvieron a surgir como en las rayas, ¿no? Luego aquí no tienen, algunos los guppies si tienen y así se vuelve a perder y hasta acá es cuando surge más recientemente en estos grupos y algunos de estos los perdieron, por ejemplo, las gallinas, bueno, los gallos no tienen pene mientras que los patos tienen uno de los penes más extravagantes que se van a encontrar en la literatura, ¿no? Pero bueno, más allá de cuándo exactamente surgió, lo importante es que desde que surge la mello, quizás hace ya mucho tiempo, mucha de la diversidad en formas de asegurar el sexo en la naturaleza, tienen que ver con cómo hacer que esos gametos se mezclen, se encuentren y se puedan mezclar, ¿no? Y aquí en esta flechita es donde encontramos la parte divertida, yo creo, más divertida de esta plática posiblemente, ¿no? Pero bueno, ya que empezamos a hablar de penes, pues empecemos estas historias desde esa perspectiva un poquito. Entonces, bueno, quien esté buscando o le interese saber quién es el pene, a quien sí le importa el tamaño, ¿no? En el reino animal, el campeón o los campeones en términos del tamaño del pene vendrían siendo estos balanos, ¿no? Los balanos los pueden encontrar, a veces tal vez los hayan visto en barcos, ¿no? En las costas también se pegan en las orillas, a veces en algunas especies de ballenas también los pueden encontrar ahí que andan de viajeros, bueno, estas en particular que estamos viendo están en rocas, en la costa, ¿no? En alguna costa y resulta que estos bichos pueden llegar a tener penes hasta 8 veces, que equipara 8 veces el largo de su cuerpo, ¿no? Y esto es porque tienen un asunto conveniente para no, para cuando viven en la marea y que no se despeguen y salgan volando, es que se pegan y están muy fijos, ¿no? En un sitio, pero eso hace difícil ir a susurrarle al oído a cualquier otro, ¿no? Y entonces lo que hacen es que tienen un pene muy largo que básicamente sacan, piden y pues lo lanzan más o menos a... pero ya hasta que encuentra a alguna vecina, vecino y le va a depositar así sus espermas, ¿no? A lo mejor estaban pensando en algo más mamífero, ciertamente si lo tomamos en tamaño absoluto, el pene más largo que conocemos en la naturaleza es el de la ballena azul, pero relativamente gana por mucho son los balanos, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en ese tema, está asociada una pequeña historia con estos cangrejitos ermitaños que tal vez varios de ustedes hayan visto cuando han ido a la playa, ¿no? Son relativamente comunes y estos, aunque siempre los vemos en conchas, pues nada que ver con las conchas que suelen traer porque estos son cangrejitos y en realidad nacen encuerados como lo vemos aquí arriba a la derecha pero en cuanto pueden buscan alguna concha que tengan por ahí que se encuentren por ahí para guardarse en su concha y así se protegen, ¿no? De hecho yo nunca he visto uno encuerado andando en la playa, generalmente son bastante pudorosos y de hecho está su apego con estas conchas que incluso han exportado la idea de propiedad privada que me parece desafortunado que es un concepto pero bueno lo han usado en algunos estudios para hablar de la inco con el que defienden sus conchas estos bichos porque resulta que se las roban como que siempre están a las vivas se las roban entre ellos siempre están a las vivas de encontrar la siguiente concha mejor, ¿no? Ahora, ¿qué define que sea mejor? Pues no es muy claro a veces pueden incluso llegar a encontrarse escarabajitos usando elementos novedosos en su ambiente como estas tapas de plástico o pedazos de juguetes que desafortunadamente cada vez más se encuentran en las playas pero entonces resulta que es tal su apego a su concha que no se la quitan ni para el sexo caray y entonces resulta que lo que hacen es que no se desvisten como quien dice para cuando tienen sexo y eso ha generado que desarrollen penes pues más largos ¿no? un poco más largos para lograr depositar su esperma en la concha de la compañera que andan cortejando sin tener que salirse de la concha o salirse mínimamente y así reducir la probabilidad de que alguien le robe su concha entonces bueno andan pensando en dos cosas al mismo tiempo estos caballeros ahora pasando a otro pues a otro aspecto vámonos vámonos del asunto de los penes por favor y vamos a hablar un poquito de cambios de sexo ¿no? también creo que en seres humanos este pues luego se parecería que hay como cierta cierta idea de que lo que es es y así se queda para siempre pues no para nada en la naturaleza hay muchas variantes a esa idea y que se alejan mucho de ahí ¿no? por ejemplo ya que estábamos con bichos costeros y marinos aquí tenemos este este molusco ¿no? que son unas como tritas almejitas ¿no? y que suelen encontrarse en montoncitos generalmente son de dos o tres por ejemplo aquí vemos que hay una grandota y hay una chiquita encima ¿no? y pues por ahí se van encontrando y aquí hay balanos también ¿no? y lo divertido con estos además de que también tienen este penes bastante largos ¿no? los machos es que generalmente la concha más grande y que está en la base es la hembra y encima de ella trae a dos machos o más machos viajeros ¿no? bueno viajeros no están viajando pero que están montados encima de ella ¿no? y que van a extender sus largos penes hacia para meter los estermas a la hembra acá abajo ahora eso lo mete en el concurso de los penes pero la razón por la que los estoy mencionando ahorita es porque estos organismos cambian de sexo es decir nacen machos y cuando se agrandan se convierten en hembras también cuando la situación se pone complicada en el ambiente pueden cambiar de sexo o si por alguna razón no hay hembras este o sea si no hay hembras en el ambiente y tienes a dos machos el macho más grande es el que se va se va a transformar en hembra entonces bueno estos generalmente van a pasar por las dos fases en su vida ¿no? así así es ¿no? y tenemos otro ejemplo este de ese mismo más o menos es similar que es el grupo de los peces payaso aquí les estoy presentando una especie pero hay muchas especies de peces payaso quien haya visto buscando a Nemo este tal vez los tenga muy presentes ¿no? y pues estos pececitos que son muy interesantes por muchas razones por ejemplo pueden vivir adentro de Anémonas entonces a pesar de que las Anémonas pueden ser venenosas para muchos otros peces así se protegen y ellos limpian a las Anémonas para devolverles el favor pero más allá de eso estos también cuando nacen nacen este machos ¿sí? y ya más grandes se convierten en hembras o por ejemplo en el caso de estos dos que tenemos una pareja si la membra muere el macho el viudo se va a convertir en hembra ¿no? y la van a empezar a cortejar los otros machos generalmente hay machos más chiquitos alrededor que van a estar rondando y cuando por alguna razón si muere la hembra este macho se convierte en hembra y algunos bueno los machos van a tratar de cortejarla entonces bueno otra historia y esto pasa en muchos organismos distintos no les estoy diciendo las excepciones solo les estoy presentando algunos ejemplos para saber el tipo de cosas que podemos ver ¿no? y también pues hay a veces a estos casos como el anterior y el de los peces payasos les llaman hermaphroditismo secuencial porque en un momento de la vida son un sexo y en otro momento son otro ¿no? pero también hay otros bichos que dicen ¿no? pues ¿por qué ser uno si se puede ser dos? ¡Wiii! ¿no? entonces hay muchos organismos que son hermaphroditas en la naturaleza ¿no? este y bueno muchas de los caracoles babosas o sea muchísimos de ellos hay muchas especies básicamente todos son hermafroditas ¿no? en los invertebrados hay muchos organismos hermafroditas las nombrices bueno en fin hay muchos bichos ¿no? pero un ejemplo que a mí me pareció bastante espectacular es el de estas babosas llamadas babosas leopardo no precisamente porque sean hermafroditas sino porque tienen un sistema de apareamiento muy exótico este y este no sé hasta apto para reír me pareció por los colores pero bueno en fin el chiste es que estas babosas que además pueden vivir como hasta 5 años y son muy grandes bueno pueden llegar a medir hasta 20 centímetros ¿no? pues cuando o sea tienen los dos sexos pero no quiere decir que se encarguen solitos del asunto para nada estas hacen un cortejo de varias horas primero donde se rodean y se llenan de baba mutuamente se bailan un poquito alrededor y ya después de un buen rato de cachondeo previo ¿no? se suben a un árbol o alguna pared o algo y se descuelgan con un hilo como de baba muy espesa que aquí estamos viendo un pedacito de ese hilo de baba que llega aquí y se enrollan las dos entonces aquí estamos viendo en esta espiral a las dos babosas enredadas enrolladas una en la otra así y empiezan a girar y sacan sus penes ¿no? pues tal vez les parezca extraño pero para en su caso el orificio por donde sale el pene está muy cerca de la cabeza entonces salen estos dos órganos transparentes que ven aquí son muy fuertes y son bueno rectos originalmente empiezan a a brotar y después se enredan se enrollan también entre ellos ¿no? entonces hacen ahí como un pasan unos varios minutos enrollados y girando y empieza a tornarse azul como el color que se ve acá ¿no? aquí se ve un poquito pero bueno este se ve azul muy loco entonces giran un rato así intercambian esperma y después ya se desenredan vuelven a guardar sus penes se separan y cada una se va a ir a poner sus huevos propios fertilizados con el esperma del otro ¿no? en un baile muy bonito hay videos muy coquetos en internet si gustan ahí buscarlos se los recomiendo luego aquí hay un caso un poco distinto propiamente en mamíferos no se conoce ningún caso de hermafroditismo per se que sea digamos común o sea lo más frecuente en ninguna especie pero hay un caso muy conocido que es este de las hienas que le llaman un caso de pseudo hermafroditismo donde bueno contrario a lo que tal vez pensaríamos mucho al ver a esta hiena por primera vez podríamos pensar que es un macho pero resulta que no que esto es una hembra y las hembras tienen desarrollado este clítoris muy alargado que asemeja muchísimo un pene y de hecho es un canal de parto es el canal de parto las crías van a nacer por aquí tienen esta modificación aquí están en estas imágenes pueden comparar el pene del macho y el pene bueno el clítoris de la hembra que vemos acá entonces bueno son estructuras que hacia afuera se ven similares y eso hizo que cuando se descubrieron se describieron por primeras veces las hienas pues se pensara se pensaba que tal vez eran hermafroditas este bueno reales entre comillas ¿no? funcionales y eso es desde pequeños ¿no? desde pequeños tienen estas características que bueno es muy interesante está asociado también bueno o sea por qué tienen estas estructuras pues no no es muy claro lo que sí sabemos y les puedo contar de las hienas es que tienen sociedades matriarcales donde básicamente bueno donde las hembras en general suelen ser un poco más grandes que los machos ¿no? y pues tienes matrilíneas en los grupos sociales los machos se van del grupo y generalmente tienen posiciones subordinadas a las hembras en general ¿no? eso no explica esto de las estructuras sexuales pero bueno lo hace lo hace muy interesante ¿no? y bueno tenemos otro caso que es súper interesante que es este insectito que vive en cuevas en Brasil al menos no sé si vio en otros lados pero sé que ahí se encuentra y lo curioso que encontraron con estos bichos es que pues vieron que cuando tenían sexo uno de ellos expedía un órgano que introducía en el cuerpo del otro y pues por supuesto inicialmente pensaron que quien expedía el órgano hacia afuera y lo introducía en el cuerpo en la cavidad del otro pues era el macho y la otra era la hembra y resultó que no que en este caso ha habido como una inversión en términos de cómo resolvieron el transporte de los gametos de un lugar a otro y lo que sucede es que en lugar de que el macho introduzca el esperma en una cavidad en la hembra la hembra extiende un órgano que llega a una cavidad del macho donde tiene el esperma y luego lo jala y lo regresa a su cuerpo para fertilizar los óvulos entonces bueno pues también es un caso interesante ahí como de una versión distinta de cómo las funciones de los órganos sexuales y su anatomía con relación a lo que típicamente concebimos de acuerdo a nuestra anatomía más común y en este caso es una situación un poquito distinta aquí hay un caso de mimetismo es más bien cómo se visten estos bichos dependiendo de la situación entonces estos organismos son parientes de los pulpos y de los calamares les dicen sepias en algunos lados son cefalópodos y aquí están viendo a un grupo de guapas y guapos que se diferencian en general hay muchas especies distintas pero si distinguen por los patrones de coloración los machos suelen tener más rayas y las hembras están un poquito más moteaditas y lo que sucede aquí es que el macho más grande es el que suele bueno los machos más grandes suelen pelearse por copulas con las hembras entonces se ponen duro los cates y los machos chiquitos suelen no tener oportunidad alguna pues porque les ganan entonces la estrategia que han desarrollado los machos puede ser cuando están jóvenes en lo que llegan a ser grandes es que se disfrazan de hembras y así engañan a los machos para que no piensen que son competidores se mimetizan con hembras y eso les permite acercarse a las hembras entonces bueno tienen esta estrategia medio mañosilla y aquí agarraron al machito con las manos en la masa entonces se ve muy bien en esta foto del lado izquierdo tenemos a una hembra de esta especie de sepia sepia plangón tenemos la coloración de una hembra pueden ver que está más moteadita y aquí pueden ver que este macho que está aquí de su lado derecho la mitad del macho está mostrando el patrón de rayas que ese sería el patrón que indica que es un macho entonces a la hembra le está mostrando su lado macho pero del otro lado y hacia donde indica esta flecha que dice A había otro macho le está mostrando el patrón de las hembras entonces le está diciendo ah no yo soy hembra tú tranquilo yo estoy con mi mana y no hay que entonces pues bueno de esa manera busca tratar de acercarse lo suficiente a la hembra para tener una oportunidad de copular con ella sin que se le vengan encima los machos y eso lo hacen muchas especies de sepias también hay videos muy interesantes y bueno para quienes sean un poco más convencionales y les guste estas ideas de las uniones eternas aquí hay un caso que para mí es pues extremo tal vez tengo problemas con el compromiso pero bueno lo vemos en este grupo de peces los dofiliformes que tal vez también siguieron buscando a Nemo eran uno de estos peces que son tipos de especies de peces que viven en aguas abisales es decir en aguas con eterna oscuridad y es muy común que tengan estos como anzuelos que son parte de su cuerpo en el que suelen tener una simbiosis con bacterias bioluminescentes y eso les permite generar luz que les sirve como de carnada para atraer a sus presas como está tan oscuro pues lo único que se ve es la lucecita y pues así pueden cazar ahora sabemos que hay más de 300 especies me parece descritas de estos tipos de peces y hay una diversidad morfológica muy grande como se ejemplifica en esta diapositiva pero esencialmente aquí estaríamos viendo a hembras porque una de las cosas curiosas no de todas las 300 especies pero de unas 25 especies creo al menos de estos peces es que hay un dimorfismo sexual enorme es decir las diferencias morfológicas entre los machos y las hembras son abismales así como el ambiente en el que viven los machos son chiquititos super chiquitos por ejemplo aquí estamos viendo a una hembra y aquí estamos viendo a un macho y no les estoy presentando esto como un caso de sexo oral más adelante hablaremos de eso pero estos compañeros han recurrido a una estrategia pues bastante extrema que se llama parasitismo sexual y entonces lo que sucede es que en este oscuro mundo abisal cuando un macho llega a encontrar una hembra de su especie la muerde le da unos buenos mordiscos medio le incrusta la cabeza en el cuerpo y sus cuerpos se van a fusionar van a fusionar vasos sanguíneos ¿no? y entonces el macho virtualmente se va a volver bueno literalmente se va a volver un parásito de la hembra o un órgano digamos lo pueden pensar así como que se va a volver un órgano masculino en la hembra y entonces cuando la hembra libera sus huevos el macho va a liberar sus estermas ¿no? y así se van a quedar fusionados para toda la vida ¿no? eso sí pueden estar fusionados mira aquí hay otra especie otra pet particularmente este guapo este este ejemplar y su macho está ejemplar y su macho igual ¿no? aquí se está se está pegando y tú se fusionas ¿no? ya no se puede volver a separar ahora sí unidos para siempre pero no necesariamente monógamos puede haber más de un macho pegado a una misma hembra como estamos viendo en este otro ejemplo donde al menos tenemos dos machos aunque no alcanzo a distinguirse que hay un tercero pero bueno de menos tiene dos compañeros este que van a proveer de esterma cuando ella suelte sus huevos y pues así por el resto de sus días y bueno pues ya que estamos en el departamento como de estar todo el tiempo juntos también tenemos casos de de organismos que podríamos considerar sumamente o excesivamente controladores ¿no? incluso algunos casos que parecen más con tendencias anomasoquistas para los juicios de algunos por ejemplo muchas mariposas si bien no es el caso de todas las mariposas muchas mariposas recurren a los como tapones de apareamiento o tapones noxiales que nos pueden remitir este sin ninguna dificultad a los cinturones de castidad que se usaban en el medio evo ¿no? este y bueno y que espero que ya no se usen en ningún lado pero nunca faltará el chiste es que aquí lo que estamos viendo es en realidad no estamos viendo un macho estamos viendo una hembra entonces lo que hacen los machos es que cuando copulan con la hembra les dejan una especie de tapón como de cera ¿no? que busca evitar que entre el esperma de ningún otro macho entonces están buscando este pues inseminar a las hembras y luego ser los únicos ¿no? evitar a toda costa que haya competencia con otros machos y que sea posible que pues vayan a o uno a desplazar su esperma o a pues a ganarle el mandado como quien dice ¿no? este entonces aquí estamos viendo ejemplos de algunos de esos tapones de diferentes especies de mariposas ¿no? por ejemplo nos está hablando de una a la izquierda tenemos a a Craea Omrora Parnassius Charultonius aquí en medio ¿no? y Oriades Duponcelli aquí hasta la derecha entonces pueden ver que la diversidad es este es muy creativa muy muy variada y bueno también un tanto espeluznante este se podría pensar ¿no? para mis desde mis parámetros y claro también las hembras han desarrollado estrategias para tratar de limitar la posibilidad de que los machos puedan ponerles estos tapones este nupciales y tienen estrategias que ayudan a disolverlos o a quitárselos o sea es una tampoco hay un papel para nada pasivo de las hembras en estas historias evolutivas ¿no? es como la historia de la selección sexual y las presiones asociadas al sexo en la evolución han dado procesos fabulosos de complejidad pues que llegan a cosas como estas ¿no? este a ver ah bueno también aquí ya no les pongo el ejemplo pero este tipo de estrategias incluso llegan a cuestiones violentas ¿no? hay otros organismos insectos principalmente donde bueno muchas veces después de copular se mutila a la hembra el macho mutila a la hembra para pues esto evitar evitar que pueda parearse con otros machos ¿no? esto puede ser a veces esa cosa de la supervivencia de la hembra ¿no? que no es muy conveniente para la reproducción de nadie este y también tenemos casos donde los machos pierden los penes este o sus estructuras impromisorias ¿no? una vez que copulan con las hembras como en el caso de algunas babosas y bueno también algunos insectos entonces bueno hay de todo y en todas direcciones en este lado un poco más brusco del asunto y bueno también pues hay situaciones donde donde tenemos casos muy incestuosos en naturaleza y pues muchos de ustedes o de nosotros lo podemos encontrar en el frutero ¿no? en la temporada correcta ¿no? y esta no es una historia de sexo vegetal sino que los higos son el escenario para una de estas historias ¿no? resulta que tal vez algunos de ustedes ya sepan o muchos de ustedes ya sepan que en realidad el higo es como una estructura que encierra una inflorescencia que nunca se abre propiamente ¿no? y que todas estas semillitas bueno son primero flores que luego maduran en semillas ¿no? pero en una estructura que no te abre y estas estas plantas esta y muchas especies del género requieren requieren de polinizadores para poder polinizar sus flores y pues esos polinizadores ya que esto no se abre necesitan entrar al higo y resulta que lo que sucede o quien hace este trabajo en este caso por ejemplo es una bueno son avispas generalmente avispitas aquí estamos viendo que más o menos la historia en general funciona de la siguiente manera tenemos una avispita hembra embarazada que llega al higo y estos picos suelen tener un orificio normalmente aquí abajo que se llama osteolo por donde va a entrar apretadamente la hembra y generalmente en el camino pierde alas y antenas y se puede lastimar un poco pero bueno ya que logra entrar va a empezar a pasearse por esta flor y va a empezar a depositar huevos en algunas de estas flores ¿no? que están adentro del higo no en todas ¿no? y después de depositar sus huevos se va a morir adentro del higo y el higo la va a digerir y entonces va a ser nutrición para el higo ¿no? y luego los huevitos van a madurar en unas estructuras que se van a formar en las flores que fueron donde ovipositó la hembra ¿no? y primero van a nacer los machos y después van a nacer las hembras y estos van a copular ¿no? entonces aquí vamos a tener bichos que son hermanos ¿no? este y después los machos una vez que copulan con las hembras van a acabar orificios ¿no? este es el ociolo ¿no? pero bueno van a acabar orificios porque para que las hembras puedan salir los machos nacen sin alas y ya las hembras una vez que se acaba el orificio ya embarazadas primero se dan un paseo por adentro del higo donde van a recoger este polen de las flores que se mantuvieron sin oviposición ¿no? y después van a salir ya embarazadas y van a ir a buscar un nuevo higo para hacer su para dejar sus huevos ¿no? entonces bueno y los machos ¿qué les pasa a los machos? bueno algunos de ellos depende de las especies de higos pues algunos de ellos van a también salir por los orificios pero si llegan a salir simplemente se van a caer y se van a morir en la tierra no tienen alas digamos que su misión está cumplida van a morir muy pronto después o algunos se mueren también adentro de los higos por eso muchas veces se cuestiona que tan vegetariano o vegano puede ser comer un higo si puede llegar a tener algunas de estas avispitas adentro ¿no? digo no es en grandes cantidades seguramente no se han encontrado avispas de manera abundante en ningún higo pero bueno cuando coman su próximo higo echenle un ojo aunque en algunas especies silvestres incluso se ha postulado que pueden ser que donde hay organismos como monos que se comen los frutos de varios ficus muy jóvenes pues es posible que la presencia de estas avispas incluso sea un aporte nutricional importante para muchos de esos organismos ¿no? y bueno también hay muchos casos de sexo multitudinario este entre entre diferentes bueno en especies distintas ¿no? aquí solo les voy a mencionar un ejemplo que son unas ranitas arborícolas estas ranitas arborícolas este lo que hacen es que suelen ser agregaciones donde una hembra empieza a poner su puesta de huevos ¿no? que se va a ver medio espumosa y va a atraer pues hasta unos 12 machos 10-12 machos por ahí que van a llegar y van a empezar a soltar su esperma todo alrededor de la oviposición de la hembra entonces van a fertilizar huevos y se va a formar como una gran masa espumosa colgante en el ¿no? y resulta que cuando las hembras entre más parejas este tiene la hembra en estas agregaciones orquiásticas pues parece que le va mejor a las crías ¿no? entonces es un es un caso interesante porque muchas veces en biología esto de hay mucho mucha narrativa de competencia entre sexo entre machos o entre hembras ¿no? o sea competencia de los sexos ¿no? por aparearse este y y bueno un escenario de este tipo sería como no muy esperado desde la idea de que hay mucha competencia o sea buscarían mecanismos de competencia de cómo están logrando estos machos aún en esa agregación ser el ganón ¿no? que bueno sobre eso no sé qué tanto conozcamos pero lo que sí encontraron estos investigadores en el estudio que estoy al que me estoy refiriendo es que eso cuando las agregaciones tenían más machos a las crías les iba mejor tenían más posibilidades de sobrevivir y bueno esto es un caso en ranas pero en serpientes se ve mucho y llegan a haber agregaciones de serpientes de miles de individuos que se juntan para aparearse este es un caso donde solo hay una hembra y hay muchos machos la hembra este poliandria le dicen ¿no? este pero también hay casos donde hay tanto hembras como machos por ejemplo en el caso de serpientes como les digo ¿no? y bueno también hay situaciones que más que sado ya son pues sí son el costo por tener una hot night es altísimo incluso de la vida ¿no? voy a llamarle sexo duro ¿no? y pues un ejemplo muy famoso tal vez es las mantis religiosas pero también lo vemos en especies de arañas ¿no? en invertebrados pues se llega a ver bastante que es donde el macho este después de copular con la hembra sirve de botana para la hembra ¿no? empieza a hacer un aporte su contribución de recursos para las crías incluye su misma vida su mismo cuerpo entonces no necesariamente pasa siempre o sea no es que a fuerza pasa y también en arañas no siempre se va a comer la hembra al macho y de hecho pues a los machos en algunas especies de arañas también tienen estrategias para tratar de escaparse ¿no? pero pues sí 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 es un riesgo que asumen los machos de muchas de estas especies y aquí bueno más allá de la caricatura vemos una una foto justo de ese momento donde el macho está dando su contribución este alimenticia a las crías luego algunos casos de conductas homosexuales en la naturaleza también tenemos bueno en animales en particular este tenemos pues muchos pero a mí me gusta este porque en realidad nos habla de dos dos situaciones distintas ¿no? tal vez han visto a las llamadas lagartijas cola de látigo muchas de ellas son del género aspidocelis aquí en México tenemos diversas especies y son muy bonitas tienen la cola muy larga aquí estamos viendo una especie que vive más hacia Nuevo México ¿no? como en el sur de Estados Unidos en el norte de México se pueden encontrar pero lo interesante con algunas de estas especies de lagartijas de cola de látigo es que se encontró que hay poblaciones de solo hembras entonces resulta ser que hay casos donde prescindieron de los machos entonces se volvieron asexuales dijeron bueno para qué tanto cuete tener que encontrar pareja tener que competir por las parejas tener que bueno todo este drama se lo ahorran y en general no requieren de fertilización para reproducirse y han desarrollado se ha descubierto que al menos algunas han desarrollado un mecanismo de recombinación aparte de la meiosis interna que les permite que no necesariamente sean clones sus hijas ¿no? lo cual es interesante porque se podría pensar que darían lugar a hijas clones pero no necesariamente sido el caso ¿no? en lo que se haría listo pero además de que tienen esta condición de ser asexuales se ha visto que si tienen o al menos algunas especies como el caso de esta si hacen jugueteos sexuales que se asemejan mucho a la conducta de apareamiento cuando en las poblaciones o en las especies donde si hay machos ¿no? este entre hembras y que eso puede promover la reproducción entonces no hay pues no hay ningún proceso de fertilización per se simplemente se despliegan las conductas sexuales similares a las conductas de apareamiento que vemos en otras especies y eso parece que promueve la reproducción entonces bueno pues ahí tenemos un ejemplo con estas aspirocelis ¿sí? que están en su jugueteo aquí tenemos dos hembras tal cual y bueno eso nos lleva estamos llegando a un punto donde donde en general cuando se habla de sexo en el reino animal pues está asociado directamente con reproducción o con beneficios reproductivos ¿no? este o sea muchos de estos mecanismos hasta los tapones estos nuxiales que les dicen o de apareamiento en mariposas y todas estas estrategias nos aproximamos a entenderlas típicamente desde el rollo de bueno qué ventajas tienen para la reproducción para el éxito reproductivo de la hembra o de los machos y bueno y de las crías de ambos ¿no? este pero pues ciertamente esta historia de esta idea del sexo especialmente para nosotros humanos ¿no? pues también conlleva este otro componente no necesariamente reproductivo sino este componente del placer lo cual nos ha llevado que es evidente ¿no? y eso nos ha llevado a plantearnos a preguntarnos pues bueno si nosotros podemos sentir placer para el sexo en el sexo será que hay otros animales otros organismos que también lo sienten y cómo se relacionan las conductas que observamos a esta posible idea del placer ¿no? entonces bueno en realidad se ha visto pues sí hay como muchos casos que se han descrito en diversos animales de conductas que están asociadas al sexo o a intercambios sexuales de alguna manera pues ¿no? que no se pueden vincular a reproducción ¿no? bueno un caso tal vez sea muy conocido es el caso de los bonobos ¿no? que son uno de nuestros parientes más cercanos junto con los chimpancés pero a diferencia de los chimpancés que pueden llegar a tener sociedades bastante incluso bueno voy a decir bélicas entre comillas ¿no? pueden tener luchas territoriales y encuentros violentos entre grupos bastante encarnizados etcétera los bonobos serían los paz y amor de la ecuación por mucho ¿no? ellos definitivamente optan más por hacer el amor y no la guerra y entonces en estos bichos este tan tan enigmáticos y tan tan no sé son son muy fabulosos por los probablemente por los cercanos que se sienten a nosotros seres humanos ¿no? en muchos sentidos pues optan por intermediar la mayoría de sus interacciones sociales con sexo cuando se encuentran generalmente se saludan con sexo y tienen sexo en toda una diversidad de condiciones y situaciones y entre todo el mundo por ejemplo es muy común que las hembras cuando se encuentran tengan este tengan una interacción sexual con tratamientos genitales como estamos viendo aquí estas son dos hembras de bonobo este pues están saludándose ¿no? y pues bueno tiene aparentemente o de lo que sabemos pues una función de de mediación social ¿no? este pero no una función reproductiva ahora no necesariamente quiere decir eso que estén sintiendo placer porque bueno si si tiene un papel de no necesariamente sentimos placer cada vez que le damos la mano a alguien y es algo que hacemos como o hacíamos como una manera de mediar las interacciones sociales ¿no? en algunas culturas pero bueno pues también sabemos que tienen muchas terminaciones nerviosas en el área genital o sea hay otra serie de de información que hemos aprendido desde muchos tipos que pues llevan a considerar que es muy probable que se sientan placer pero no hace ah bueno pero no hace falta no tenemos que quedarnos tan cerca de nosotros se han escrito conductas sexuales aparentemente sin propósito reproductivo en muchos organismos en muchas especies en mamíferos marinos hay muchos casos las orcas vemos muchos jugueteos sexuales por ejemplo entre machos ¿no? este pues sin aparente sin aparente función ¿no? también vemos muchas cópulas entre machos y hembras también en diferentes especies de delfines ¿no? que no parecerían estar este teniendo un propósito reproductivo porque ocurren en momentos donde las hembras no pueden estar gestantes o bueno por razones de ese tipo siempre cuando ocurre entre machos y hembras se vuelve aún un poco más difícil de discernir que no haya ninguna función reproductiva porque puede ser un establecimiento de vínculos de largo plazo o hay muchas especies no conocemos tanto todavía la verdad es que estamos muy verdes en cuanto que conocemos sobre los mecanismos de las hembras para regular la competencia espermática allá una vez adentro del cuerpo de las hembras sabemos que hay muchas muchas estrategias que podrían estar ocurriendo en especies que guardan esperma por mucho tiempo o que lo guardan y en cuanto se va el macho lo escupen o que guardan diversos tipos de esperma y pueden escoger prácticamente no por un proceso consciente pero tienen mecanismos internos subconscientes que permiten de alguna manera escoger qué esperma se va a usar ya en el momento de la fertilización en fin pero sí ha habido pues de nuevo varias observaciones y estudios que nos sugieren que muchos organismos podrían estar pues sintiendo placer en el sexo hay unos registros de justamente sexo oral en osos registros de sexo oral en unos murciélagos que comen fruta unos muy grandes que parecen zorros voladores y que durante la cópula la hembra estimula al macho la miéndole el pene y eso aumenta aparentemente la probabilidad de fertilización ¿no? entonces bueno sí está mediado por una cuestión reproductiva pero a través de de algo que sugiere que podrían estar sintiendo placer también también sexo en hembras lactantes en muchos primates ¿no? los macacos japoneses también son otro caso que se ha mencionado al respecto también las mismas hienas entonces bueno creo que es algo por seguir descubriendo obviamente siempre es difícil cuando no le podemos preguntar a los animales pero no cesan de haber biólogos tratando de investigadores y observadores desde muchos ángulos tratando de encontrar evidencia para responder a esas dudas ¿no? a esas preguntas que nos carcomen y bueno con eso estaría cerrando pues esta dosis de historias que les traigo sobre este tema ahí perdón cierro mencionándoles esta es la la portada digamos de de un una plática bueno de una revista pero es con lo que se anunciaba esta plática de Andrés Cota que les mencionaba sobre este tema también ahí la llamó los modos de reproducción más extravagantes del reino animal o el camasotra también lo pueden encontrar así ahí está el enlace pero si buscan Andrés Cota y buscan camasotra seguro lo van a encontrar y pues él tiene también muchas historias animales algunas probablemente se vayan a repetir pero pero tiene muchas otras historias que están súper interesantes también en este tema y bueno con esto cerraría los ejemplitos que traía para compartir y bueno pues si si quieren a ver voy a revisar los comentarios y si hay preguntas también Tania aquí andamos a ver vamos a ver ah bueno entonces aquí está un comentario sobre la cuestión del placer ¿no? para saber si las animalas no humanas sienten placer no bastaría con ver observar si tienen clítoris y su morfología si tiene un montón de terminaciones nerviosas seguro que se la pasa bien rico ¿no? bueno esa ha sido la aproximación de algunas investigadores ¿no? y ese ha sido un argumento que se ha usado en algunos casos donde se ha investigado este justo la anatomía de clítoris en algunos primates y y pues sí o sea sí es parte de la evidencia no necesariamente bueno es que digamos hay un punto donde hay que decidir cuánta evidencia es suficiente o no para decir si lo sienten o no lo sienten habrá gente que pues sea más reacia a quererse convencer no sé por qué ¿no? este y otras que se comenzan con menos necesitando menos menos pruebas ¿no? habrá quien por ejemplo Lucy nos comparte que tiene dos perritas que jugueteen sexualmente ¿no? este entonces bueno también quien convive con animales muy cercanamente aprende a comunicarse digamos de una manera que pues es bastante única y y tal vez ahí se percibe ¿no? o sea siente placer el gato cuando lo acicalas ¿no? sí o no pues hay quien va a jurar que sí y ni siquiera estamos hablando de placer necesariamente sexual ¿no? en 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 perros pues también ahí pasa mucho que que se ven con conductas como de monta ¿no? donde hembras montan a otras hembras ¿no? o bueno machos que juguetean mucho sexualmente ¿no? este aparentemente excitados con la pierna más este sabrosa que esté a su a su disposición este o sea que tanto ahí está mediado por placer no sé en el caso de la monta entre hembras se ha asociado más a dominancia establecimiento de dominancia ¿no? en muchas sociedades animales donde hembras tienen conductas pues y de monta con otras hembras se ha encontrado que está asociado como a esta jerarquización y como posicionamiento de estatus dominancia pues en algunos casos ¿no? no así el caso de las bonobos como les conté ¿no? que pues tienen otro esquema muy distinto y bueno para mí pues o sea también observar conductas sexuales en el caso de pues como estas cópulas entre hembras y machos en momentos que poco tienen que ver con la reproducción pues también puede ser otra razón o sea ¿por qué van a copular en momentos que no están asociados a reproducción o que no se ven directamente vinculados a reproducción ¿no? o sea digo podría haber una cuestión de dominancia yo trabajé con monos araña un tiempo y las hembras son las que emigran en esos grupos y cuando llegan a un grupo nuevo las hembras de ese grupo nuevo suelen ser bastante pueden ser muy agresivas con la hembra nueva que llegó y a veces las hembras nuevas algunas se integran más fácil que otras también o sea tampoco es lineal el asunto y a veces las hembras o me tocó observar a hembras que recurrían más a estar cerca de los machos ¿no? en esos primeros momentos cuando se estaban estableciendo en el grupo como para hacer buenas migas con los machos parecía y también veías que a veces copulaban y parecía generalmente son hembras subadultas y al menos en un par de ocasiones me tocó ver cópulas que definitivamente no dieron lugar a ningún embarazo ¿no? ahora eso no quiere decir que no hubiera un fin reproductivo o sea que no pudiera haber habilitado mediado por una cuestión reproductiva y simplemente no se embarazó se embarazaron las hembras pero también parecía que había como una mediación social de alguna manera en ese ejemplo ¿no? pero este de los macacos japoneses pues parece que tienen sexo mucho tiempo y hablaban justamente ahí en macacos japoneses hablan de orgasmos en las hembras un poco asociado a terminaciones nerviosas en el clítoris y también a la conducta de la hembra digamos en un momento de la cópula que era como lanzar la cabeza para atrás y sacar la mano y tocar al macho y no sé qué ¿no? entonces bueno los iniciadores lo asociaron esto también con una señal que podría interpretarse como placer no sé si alguien más tenga por ahí algún comentario preguntas están están abiertas las preguntas los comentarios en nuestro perfil de Facebook nos pueden mandar algún mensajito por WhatsApp muchas gracias Sandra está increíblemente cambia la perspectiva de una actividad que uno consideraría tan cotidiana y bueno a veces al ver el amplio espectro de posibilidades una difícil bueno si somos un poco limitados nosotros humanitos en nuestras posibilidades de diversificar pero no pero bueno es muy interesante para mí divertido pues ver toda la pues eso toda la gama de opciones que en la naturaleza se han topado y esto ahorita que nos enfocamos en animales ¿no? porque también al principio presenté un par de casos de otros organismos no animales pero si ya nos extendemos a plantas hongos y protosuarios pues también dice que ya tuvo un gato asexual asexual y por qué por qué consideras que era asexual no nos interesaba en lo más mínimo gracias muy bien si no hay más comentarios más preguntas ah el gato asexual nunca buscó nunca buscó una sexual una gata bueno pues y supongo que no estaba operado y por eso sería lo lo sorprendente la pasaba echado bueno pues igual perdió la licencia y sí también o sea incluso en esto que estoy presentando pues estoy presentando patrones generales que se observan en estas especies de las que les cuento pero de nuevo incluso dentro de esos patrones y de esos casos que vemos también hay una diversidad si hay algo que es la única constante para mí en biología o en los medios vivos de sistemas vivos es la variación y eso es lo bonito desde mi perspectiva y bueno pues les agradezco mucho la atención Tania también está con el acompañamiento el seguimiento a la escuelita el apoyo de NAC también de Lidia y por haber abierto el espacio para estas pláticas ha sido un gusto para mí llegue un comentario adicional de Carla Priego en relación a lo que escribió Fausto Sterling de los cinco sexos humanos ¿es importante esa variación en la fauna? Carla tendrías que compartirme no estoy familiarizada con el asunto de los cinco sexos no sé si nos pudieras hablar un poquito de eso porque no lo que nos dice Sterling para poder responder la pregunta porque ahorita te diría que no sé vamos a ver si Carla nos puede compartir y bueno esta esta discusión de cualquier manera puede seguir en el chat del Facebook estamos revisando la información nos dice Carla Fausto Sterling es una feminista que escribió sobre esto biológico para desarmar la visión heterosexual muy bien lo hablaremos ok 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 sobre el sexo biológico ok bueno gracias Carla sí pues le voy a echar un ojo a lo que nos plantea y y ya vemos como como si caben animales lo que diría es que digamos muchos de los constructos de de identidad pues que hacemos de identidad de género que hacemos en humanos pues por supuesto no tenemos idea y hay algo análogo o que esté operando en animales ¿no? simplemente porque estamos muy limitados a cómo les hacemos preguntas a los animales sobre cosas ¿no? y en general la mayoría de aproximaciones pues buscan más a partir de mecanismos y de las reacciones este estímulos ¿no? pero pues eso atraviesa o no no permite también explorar otra parte como de percepción y de construcción que probablemente sea importante para este aspecto que mencionas pero sí más bien pues sería cosa de leer un poquito lo que estás planteando para poder abordar la pregunta igual lo podemos seguir discutiendo a posterior muchas gracias por plantearlo nos llega también de parte de Lidia un agradecimiento por tu presencia por tu cercanía con la escuelita por tu disponibilidad tu accesibilidad tu pasión por estos temas de manera tan amena y tan tan cercana también de comunicarnos para la también mando un mensajito de agradecimiento gracias gracias a todos y con estas bonitas bellas palabras y energías creo que podemos dar por clausurado nuestro ciclo de charlas de esta ocasión muchas 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 gracias santa querida tu diploma está en camino del hogar en los siguientes días bueno pues que pasen muy linda noche muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estas transmisiones pues sigan al pendiente de las actividades que tenemos para ustedes con la desde el programa de educación e incidencia medioambiental que sigue muy activo y que sigue siempre posicionándose para ir abriéndonos horizontes y permitirnos pasar a la acción a manera de tener modos de vida cada vez más informados y más sustentables muchas gracias a todos y buenas noches buenas noches que nos hagan a la acción a la acción y más que nos hagan